Estamos aquí en su canal Cuenticos en YouTube. Hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta que habla. Veanla, que es simpática y vacilona. Esta dice, te amo. Luego, esta tiene esta ranita, vean, con un corazón en la boca. Y tiene un corazón. ¿Cómo hacemos esta tarjeta tan simpática y vacilona? Muy sencillo. Paso número uno, ocupamos una hoja blanca. Vamos a quitar esta par de tarjetas y voy a mostrar. Bueno, aquí tengo la hoja blanca, la cual previamente la doblé a la mitad. Entonces, paso uno, la doblo a la mitad, pero hacia lo largo. La voy a marcar aquí para que nos quede como muy claro. Hacia lo largo. Esto no hay que marcarlo, pero es como para que uno, hacia lo largo. Cuando ya lo tengo así a lo largo, la doblo hacia abajo. Como una tarjetita, nada más que generalmente uno no lo dobla primero así a lo largo. Entonces, paso número uno. La tarjeta, el papel, se le dobló en forma así a lo largo. Luego, volvemos a doblar a la mitad. Cuando doblo acá, lo voy a hacer con un marcador, o con el lápiz mejor, en el lado. Hay un lado que se abre y hay un lado que está pegado. ¿Lo ven? Del lado pegado, independientemente si es el de arriba o el de abajo, voy a trazar una línea. Esta pequeña línea, bueno, para que la vean bien ahí en el canal, voy a escoger y la tijera va a tener un cortecito. Nada más un corte. Cuando tengo este corte, doblo como quien formara una camisa. Doblo para acá, doblo para acá. ¿Ven? Visualizan bien acá cómo parece que fuera una camisita. Ahora le voy a dar la vuelta y voy a marcar bien. El truco de esta tarjeta que habla es este pedacito. Simplemente lo doblo, lo marco, bien marcadito. Y ahora sí, abro la tarjeta. Vean que abrí la hoja entera. La vuelvo a cerrar. Y aquí todavía tengo algunas marcas. Jalo un poquito. ¿Ven dónde jalo? Jalo hacia afuera y doblo. Marcando que esto me quiere hacia afuera. Vean aquí el doblez para efectos de hoy. Yo les voy a mostrar acá. ¿Ven el doblez? Aquí fue donde yo doblé. Entonces yo vengo, jalo hacia afuera, pongo el dedo este gordo aquí y con el índice jalo. Y al abrirse cierro, apoyo. Y vean aquí, ya tengo la tarjeta que previamente pinté, el piquito que se le forma, esa boquita que se abre. ¿Y qué hacemos después? Voy a hacer solamente como unos piquitos. Vamos a hacer en este espacio un pollito. Este es de los más sencillos. Hago acá la forma toda peludita. Hago un óvalo, dentro otro óvalo y una bolita adentro. Un óvalo, dentro otro óvalo y una bolita adentro. Ahora bien, con un marcador café. Puede ser de estos marcadores Sharpie que a mí me gustan mucho. Son fáciles, económicos y la verdad pintan muy bien. Vean esta idea aquí rapidito. Voy a aprovechar y le hago los puntitos de la nariz. ¿Cómo hago lo de escribir adentro? Puedo coger un lápiz y hago un puntito por dentro, un puntito aquí abajo. Lo mismo puedo hacer en los dos laditos. Uno, dos. Y entonces aquí yo puedo escribir lo que desee con toda tranquilidad. Simplemente un saludo. Luego lo hago con más detalle y más bonito. Y el pollito dice, ¡Hola! Abajo les dejo el link para que puedan entrar y acceder a estos moldes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y expresemos amor a los demás.